Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe edifica nuestras vidas espirituales. La palabra de Dios habla que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El cristiano no debe de caminar por lo que siente, no debe de caminar por lo que ve, debe de caminar por lo que cree. Pablo dijo por fe andamos y no por vista. Cuando tú comienzas a caminar por lo que sientes, vivirá en un ascensor espiritual. Hoy estará alto y mañana estará bajito. El apóstol Pablo, yo me sorprendí con esto. En una ocasión dice, mi corazón está triste y estoy quebrantado. Pero ver a Pablo quebrantado, es impresionante mirar que ni el quebrantamiento, ni los ataques detuvieron el andar y el caminar para que Pablo cumpliera el propósito. Por lo cual él existía en esta tierra. No movemos por fe, no por vista. No nos movemos por lo que sentimos, ni por lo que vemos, ni por lo que oímos. Los cristianos caminan por fe, sabiendo que fiel es Dios, que ha prometido su promesa y la va a cumplir en nosotros. Cuando Dios decidió darte una promesa, Dios evaluó tu futuro y él vio tus ataques y él vio tus enemigos y él vio todo el que no iba a creer en ti. Dios no le preguntó a ellos, él soberanamente dijo que lo que va a hacer contigo no lo va a hacer por tu justicia, sino por su amor, por su misericordia. Yo no sé si usted está vivo o se me fue, usted no vino aquí simplemente por venir. El Espíritu te trajo para inyectarte una nueva temporada, una nueva dimensión y alguien la va a capturar por fe. Dile a alguien Dios te está hablando a ti, dile Dios te está hablando a ti, dile al que te queda al lado, si tú no quieres alabar dímelo para moverme de este lado. Porque Dios se habita, habita y se mueve en la alabanza. Dile a alguien por fe andamos. La fe y la esperanza es diferente, la esperanza es del mañana, la fe es del hoy, la esperanza está en la mente, la fe debe de estar en el corazón. Aleluya, alaba lo que vive, la Biblia dice pero pues que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la certeza, la coraza de la fe y el amor. La fe es del hoy, la fe es del ahora, romano dice justificado, romano 10.10 por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo grande a los hombres de Dios no fueron sus obras, fueron su fe, se movían por lo que Dios decía, actuaban por lo que Dios decía. Sigo paro, sigo paro, sigo paro, sigo paro, sigo paro, la fe no es asentimiento, no es mentar, la fe tiene que producirse en el corazón. El problema de muchas personas es que necesitan ver para poder creer y exactamente esa actitud y esa acción no le deja profundizar en las cosas de Dios, sigo paro, por eso nosotros juzgaremos los ángeles, porque somos gente que creímos sin haber visto, sin haber sentido. La gente de fe está por encima aún de muchos ángeles, porque ellos vieron y fueron testigos del poder y la soberanía de Él. Yo no lo vi caminar sobre las aguas pero yo lo creo, yo no estuve ahí cuando resucitó pero yo lo creo, yo no estuve ahí cuando hizo milagro pero yo lo creo y la fe tuya y la fe mía en la palabra de Dios no trasciende. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida, te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.